Pues, la tuya sí que está firme, Carlitos A ver, vamos a comprobarlo Está lisita, 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 lisita A ver, volte Ay, pero nos van a ver los pelos tiesos Anda, sin pena No, muchacho, pues ni la has usado Por eso la tienes así No, no, pero sí, sí la he usado, les prometo que sí Pero no para lo que es importante Oye, jefe, no me lo tome mal, pero la suya sí se ve muy masticada ya Sí, rey Pero por el uso No nomás está así por el uso Mira nada más, está toda doblada Y rasposa ¿Pues dónde la anda metiendo, Martínez? Ay, Yolandita, Yolandita Qué bueno que viene Oiga, Yolandita, dígamonos una cosa Diga cómo se ve la mía Se ve muy bien, licenciado Todavía aguanta varias Le traje sus lentes Muchas gracias, Yolandita Muchas gracias Yo sí la uso para darle al voto Bien, licenciado Ay, Carlitos Se te va a hacer vieja Úsala para lo que sirve Bueno, sí ya la voy a usar para lo que sirve Prometo que le voy a dar al voto Eso, eso, muy bien, muchacho Eso, es la gente que me gusta en mi empresa Yo sí le doy y me encanta votar Gracias por ver el video.